Y en otras informaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago habría decidido conceder en favor de las víctimas del sacerdote Fernando Caradima la demanda civil que fue presentada contra el arzobispado. Recordemos que la acción judicial exige una indemnización de 450 millones de pesos. La Iglesia, eso sí, aún puede apelar ante la Corte Suprema. Una lucha de más de cinco años que comienza a llegar a su fin. Fue en 2013 que James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo presentaron una demanda civil en contra del arzobispado de Santiago por el encubrimiento de abusos sexuales cometidos por Fernando Caradima. Obtener una indemnización económica era la última forma de conseguir algo de justicia. En un caso cuya arista penal fue desestimada en 2010 porque los delitos estaban prescritos. Nunca han actuado de buena fe y hoy día se ha aprobado y yo creo que es un día para celebrar que Chile se ha convertido en un... hemos dado un paso para ser un mejor país. La alegría de Juan Carlos Cruz corresponde a la decisión que habría tomado la Corte de Apelaciones y dada a conocer por el diario La Tercera, de conceder a su favor la demanda civil por 450 millones de pesos. Fue el jueves cuando en los alegatos de la causa el abogado Juan Pablo Hermosilla presentó como prueba clave una carta que el entonces arzobispo de Santiago Francisco Javier Arrazuriz envió al anuncio contándole su decisión de cerrar la investigación sobre Caradima. Como se trata de hechos prescritos cerré la investigación. Así quise protegerlos, consciente de que mi manera de actuar, si los acusadores llevasen algún día el caso a la prensa, se volcaría en contra de mí. En las cartas que yo leí y en los correos electrónicos que se conocen ya aparece claramente una intención de proteger y cuidar a Caradima hasta el año 2010, hasta el final. Entonces todo esto otro, nada más que una retórica, va a salvar la imagen. El correo de 13 páginas fue escrito el 1 de febrero de 2009 y encontrado en el allanamiento al arzobispado de Santiago encabezado por el fiscal regional de Gilles, Emiliano Arias, el pasado 14 de junio. Esta habría sido fundamental en la decisión de la corte de por unanimidad conceder la demanda en favor de las víctimas. El cardenal Errazuri es un encubridor, es un mentiroso, un delincuente y el cardenal Esati y los otros obispos, todos justos, le han dañado la vida y destrozado la vida a tanta gente con sus mentiras y su encubrimiento. El fallo oficial de la corte de apelaciones respecto a la demanda se daría a conocer durante los próximos días. A través de un comunicado, el arzobispado señaló que si bien no conocemos la resolución, en los últimos días se agregó un antecedente nuevo para la causa, del cual no teníamos conocimiento. Debemos analizar esta situación junto con el fallo para resolver los pasos a seguir. Luego de que se dé a conocer el fallo, la iglesia tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema.